¿Qué onda gente? Espero que se encuentren demasiado bien el día de hoy Les vengo a traer un 2 vs 2 insano con Mini L Gang Ojo, Mini L Gang, no es el L Gang así original Porque luego nunca faltan los haters Así que van a decir, no es L Gang, nada más usas su nombre para tener vistas Pero no gente, ese se llama, es como una copia de él Pero igual juega chido Este, pues el PvP está demasiado bueno Pero bien 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 bueno porque Uff, a mi algo que no me gusta para nada No sé porque siempre me pasa, me pasa siempre Que siempre no se graban las mejores kills O sea, eso es otra cosa, es otra cosa Esa es una mala suerte que yo he tenido siempre Pero bueno, eso no le quita lo chido al video Y pues, antes subí Highlights Ahorita voy a como que subir más PvP Porque siendo que el Highlights no tuvo como el apoyo como yo quería Este, y pues Pues así, voy a seguir subiendo así videos Y pues, ya me hacía mucha falta traerles así un video Hablando así en la portada del Free Fire O sea, el lobby Y pues, ya Sin nada que decir, comencemos con el video Y pues, ya me hacía mucha falta traerles así un video Y pues, ya me hacía mucha falta traerles así un video Y pues, ya me hacía mucha falta traerles así un video Y pues, ya me hacía mucha falta traerles así un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!